¡Muy buenos días a todos ahí en casita otra vez! Ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 20 grados con una mínima de 13 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados con una mínima de 15 grados. Para la zona media se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 22 grados. Y para la zona huasteca de igual manera se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 28 grados con una mínima de 18 grados. Y así es cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante les estaré platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas.